Venga con otros 90.000 y le doy otro escaño. Cuando se acaben los votos, porque no les han votado todo esto, bueno, pues entonces ahí los otros escaños no se atribuyen. Pero que el sistema actual no traga. ¿Por qué? Porque el sistema actual está hecho para los partidos, no para los ciudadanos. Pues si los ciudadanos al final acaban imponiendo formas de organización de los partidos y de la política que convengan a la democracia y no a los partidos que se apropiaron la democracia, quizá la siguiente elección hayamos cambiado. ¿Es utópico? Bueno, lo que es utópico es pensar que este sistema que tenemos ahora va a aguantar mucho. Pero hay también muchas otras actividades, como las concentraciones populares para impedir los desahucios de viviendas o el trabajo cotidiano para conseguir los concursos de acreedores personales del mismo modo que lo pueden hacer las empresas. Hi ha hagut una denuncia en contra de un conseller, pero después hi ha tota la gran banca, los que han montado el merder, o sea, ni a muy pocos que estiguen a la presón en aquests momentos o que estiguen a punto de ser julgados o no. La gran banca va tirando, ¿eh? Eso no lo para ni Dios. Que es verdaderamente vergonzante y que es esta cleptocracia que lo que está haciendo es llevándose el dinero de todos los ciudadanos, esa riqueza común, en lugar de estar luchando por el bien común, que eso es lo que tendrían que hacer esta gente que son nuestros empleados. El tema de los desahucios es para mí uno de los más importantes en el 15M. Estamos hablando de que es una de las partes más vitales de todo ser humano, que es el derecho a vivienda. Estamos viviendo una situación muy curiosa en la cual estamos con nuestro dinero público rescatando a los bancos y los bancos no están rescatando a las familias. Y nos estamos encontrando con familias, con hijos, que si ya tienen que soportar la tragedia del paro, encima tienen que soportar la tragedia de tener que explicar a sus hijos que tienen que vivir en la calle o tienen que vivir ayudados por otras personas de las cuales a veces ni los conocen. Somos una organización antimilitarista que nos planteamos trabajar en países en conflicto. Antes hemos trabajado en Bosnia, en Chechenia, en Kósovo. Y bueno, el problema que tenemos es algo que estos días está desgraciadamente demasiado de moda, que hemos sido desahuciados y lo hemos sido por el simple hecho de no poder pagar el alquiler. Si no es por el 15M, quiero decir que si este desahucio nuestro, en vez de ponernos el primer desahucio el 15 de septiembre, nos lo ponen a lo mejor el 14 de mayo, no nos hubiéramos planteado resistir. Vamos, no lo dudo, estoy seguro. O sea, hubiéramos entregado la llave al juez y nos hubiéramos marchado. 500 por 20 es una asociación que reclama alquileres, reclama 500 alquileres públicos en Nou Barris al 20% del sueldo. Esto son alquileres entre 200 y 300 euros para las familias, porque teníamos una remesa de viviendas, que dieron privadas cuando podían haber sido viviendas públicas, y viviendas que pudieran ocupar muchas familias con muchas necesidades en nuestro barrio, que es un barrio bastante, que está sufriendo bastantes penurias ya desde hace tiempo, no ahora. O las manifestaciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI, especialmente por el alto coste económico sufragado en parte por el gobierno de un Estado que se define como aconfesional. En estas protestas hubo que lamentar una serie de hechos que algunos de sus propios protagonistas nos cuentan. Pues, a ver, yo fui a la manifestación laica sobre antifinanciación del Papa, entonces esa manifestación era legal y los policías, los nacionales, cargaron. Cruzaron 15 policías, me rodearon y dijeron, ¿es esta hija de puta? Y entonces les dije yo, ¿qué pasa? 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 Bueno, les había gritado que eran unos violentos, pero, o sea... Pero eso no sería motivo, ¿no? Ya. O sea... Fue una casualidad, entre comillas, porque se percibía que algo iba a pasar. Mala suerte para ellos, suerte para los indignados. Cuando de repente, pues, un policía, después de que ya habían cortado varias calles y la plaza se había vaciado, vino en una actitud totalmente prepotente a increparme por estar ahí grabando y arrastrarme junto con otros dos agentes a un furgón amenazándome de darme de hostias por no sacar el DNI. Lo mío fue simbólico, es decir, fue un mal trago. Pero esa misma noche, en esa misma calle y ese mismo agente, otros dos compañeros fueron agredidos, fueron insultados. Me cogió la acreditación, dijo que eso no valía para nada, me identificó. Mientras me identificaba todo lo que yo llevaba de material que había estado cogiendo, tenía una cámara de fotos, bueno, distintas cosas, me lo tiraron al suelo, lo pisaron y yo cuando intenté identificarles, me dijeron, bueno, ahora te vamos a identificar nosotros a ti. Me llevaron detrás de entre dos furgonetas de la policía, a la altura de la calle del correo y uno de los policías, nada más cogerme, me vaciaron todo, me quitaron, yo llevo las cámaras, aparte de la cámara del móvil o lo que sea, me quitaron todo, se aseguraron que yo no tenía nada y me dijeron, ahora te vamos a pegar sin que te vean, periodista. Periodista, el juego de palabras, pero es verdad que cuando te lo dicen ahí, en ese momento no te hace gracia. Después, incluso entre nosotros nos llamamos los periodistas y periodistas. A otra compañera que intentó interceder por mí también la cogieron, la tiraron dentro de un furgón, la insultaron y a mí, dentro que cabe, bueno, también lo cuento a veces como anécdota y es lo que suelen destacar, uno de ellos mientras me vino y me dijo, mientras me pellizcaba los pezones, me dijo, exactamente me dijo, a mí todo el rollo que llevas no me importa porque yo soy de pueblo. Las marchas a Madrid o a Bruselas y las concentraciones ante las bolsas de diferentes ciudades y principalmente por ser la más significativa, la de Wall Street en Nueva York, que además ha sido el inicio del movimiento indignado en los Estados Unidos. Y en general diré que, bueno, todas las personas que estábamos allí, al menos la mayor parte, estábamos caminando porque sabíamos que aquella era la manera de reivindicar que estábamos dispuestos a todo a cambio de cambiar las cosas. Era molt interessant veure totes les grans ciutats d'Espanya on hi havia hagut acampades movent-se totes en conjunt cap a Madrid. Les marchas van ser... És una vivència molt, molt dura. Realment estem parlant de gent caminant, que no tenim ni casa fixa, ni lloc on dormir sempre, i anàvem per les places informant la gent, fent assemblees a cada poble, explicant el que anàvem vivint. Cuando llegamos a Madrid las presentamos todas y fue un momento muy emotivo porque muy impresionante porque realmente hemos realizado ese sueño que era el de entregar, de llevar al Congreso las quejas de todos los pueblos por los que ya hemos pasado. Sobretot la matxa a vosaltres m'agraden molta atenció, perquè estem fent un moviment de gent a nivell internacional, és a dir, serà un trobar internacional de gent que té inquietudes socials, que busquen alguna cosa més aïllà. Es más fácil hoy encontrar a nueva gente, crear protestas más grandes, pero lo que no se ha cambiado es que todavía tenemos que convertir todos estos procesos o protestas en algo más permanente, un cambio de la propiedad, un cambio sostenible, y eso toma tiempo. Que el 15M es ya un movimiento imparable lo demuestran también la jornada del sábado 15 de octubre de 2011 con sus numerosas manifestaciones y concentraciones en España y en todo el mundo. Unas 80 ciudades en España y más de 950 en todo el mundo se sumaron a la llamada, siendo las más masivas, las de Madrid, Barcelona y Roma. La revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, en solo seis meses el movimiento de los indignados ha dejado una huella que forzosamente hará cambiar muchas cosas. No es un movimiento político en sí, sino el movimiento de una generación que quiere jubilar a las generaciones anteriores de políticos porque consideran que lo han hecho muy mal. Gente que no está dispuesta a ser minorista o parados toda su vida, que no está dispuesta a vivir peor de como viven o han vivido sus padres. ¿Afectará el movimiento de los indignados nuestro futuro? Muy probablemente. ¿Serán distintas las elecciones generales del 20 de noviembre? Sin duda. Aunque hay quien dice que el movimiento indignado es ya un suflet que se deshincha, es evidente que ha dejado ya huellas duraderas. Huellas que afectarán en distintas medidas a la ley electoral, las hipotecas, la transparencia política, la calle en general con la vuelta a la política, la repercusión internacional. Por primera vez en 30 años se ha resquebrajado el consenso entre los grandes partidos y se empieza a hablar de un modelo similar a l'alemán que combina las listas abiertas con un reparto de escaños más proporcional. Aquest és un moviment auto-organitzat, és a dir, dintre de la turbulència de la nostra societat, de la mateixa manera que una banyera quan es buida per la claveguera es forma un remolí per mitjançant el qual va sortint l'aigua, es pot traslladar aquest model al que està passant aquí. Les persones canvien, però les formes de funcionar són les mateixes. No hi ha portaveus, tots estem organitzats de forma automàtica, per dir-ho d'una manera. No te dejan realitzarte en tu condició humana. Son cosas que suenan a utopías de un tiempo pasado, pero efectivamente estamos en un mundo donde la esclavitud reina. Está muy claro, es decir, no se puede ser libre trabajando 14 horas en un trabajo embrutecedor. Bien, si además ese trabajo te lo presentan como un privilegio, pues obviamente algo en ti está, aunque sea en el inconsciento que estás soñando, algo en ti se trae. Entonces este movimiento y otros que se traen. Aviam, per mi la primera sorpresa, si n'hi ha hagut, és que Tarlistán apareix, no?, perquè les condicions es donaven perquè apareixés un moviment d'aquest tipus molt abans, no? Què vull dir que les condicions es donaven? Doncs bé que hem entrat en una situació de ruptura tal dels equilibris entre poder polític i poder financer que la sensació que el poder polític està entregat totalment al poder financer és extremament gran i només una certa reacció de la societat civil podria contrarrestar tot això. Crec que aquest moviment és imparable i que no hi ha volta d'atràs. Ara se està, i penso que se està recrudeixen molt clarament, ara hi ha coses que sobresalen en moments diferents. El moviment 15M triunfarà en la medida que respete sus orígenes, és a dir, el haver sabido catalitzar tot el descontent de diferents sectores de la societat, de diferents clases socials, amb independència de la seva ideologia i la seva origen geogràfic. Li doi unes posibilitats molt interessants d'influir en aquesta classe política i de crear en els partits una inquietud que es expressa d'una manera més o menys ràpida, por ara sembla que lenta, però que es pugui catalitzar en funció d'activisme, en funció de pressió ciutadana, hacia un moviment més real, més eficiente en sus accions. A mi personalment me hubiera gustado que se hubiese podido crear un poquitito més de estructura para que la gente pudiese continuar participando a diario y haciendo sus propuestas al margen de lo que es las vías oficiales políticas que se puede decir que en este país no existen. Perquè es parla d'un moviment del 15M i jo crec que de moviment no n'és, diguem, el que hi ha és una mobilització que sobretot recolza en l'existència de les xarxes socials que tenen aquesta gràcia, que són capaces de mobilitzar de manera amb molta amplitud i de manera ràpida, sense gaire estructura, però la veritat és que si fos un moviment necessitaríem saber qui el dirigeix, quines estructures té de govern, hauríem de saber si és que és un moviment democràtic, diguem d'estructura democràtica o no, i aquí per exemple no sabem exactament qui decideix què i per què les coses es fan com es fan i no d'una altra manera. Per contra, jo el que diria, i evidentment és una cosa completament opinable, és que el que no s'hauria de fer mai per part del moviment és intentar esdevenir un partit polític. Penso que esdevenir un partit polític seria la seva mort definitiva i que ens portaria a mal resultats. La fuerza de este movimiento es ser movimiento, no partido. ¿Qué quiere decir ser movimiento? Que la gente colabora de manera espontánea, de manera generosa, en función de que no hay nadie que le mande, en función de que son ellos mismos los que se organizan. Esto en algún momento podrá tener traducción política, pero si demasiado pronto se transforma de movimiento en partido, en último término perderá su fuerza y quedará otra vez la situación bloqueada. Soy una abstencionista convencida de que esta vez hay que votar, porque una mayoría absoluta del PP puede ser realmente llevar las cosas a un nivel de guerra civil porque van a aplicar una repressión ciega. D'un malestar n'han fet una causa, però no tenim l'objectiu. I jo no sé si una causa sense objectiu pot funcionar, que jo estic segur que en les mobilitzacions hi ha des de...